¿Qué tal amigos de Jimfluyo.com? Parece que en Bangladesh se viene una tragedia sobre otra y es que la población apenas está recuperando del impacto del derrumbe de un edificio en el que murieron cientos de personas cuando ya nos encontramos con la noticia de decenas de muertos tras un enfrentamiento entre la policía y un grupo musulmán y es que resulta que hace pocos días un grupo islámico radical hizo efectiva su amenaza de salir de manera violenta a las calles de no establecerse una ley anti blasfemia que contemplara la aplicación de un manifiesto de 13 puntos entre los que se encontraba la pena de muerte para aquellos que blasfemaran en contra del islam la reinstauración del juramento de hará en la constitución la segregación de hombres y mujeres especialmente en oficinas públicas así como la implementación de un sistema educativo a base del islam el conflicto entre este grupo musulmán y el gobierno tiene su origen desde enero con la sentencia en muerte de uno de los principales líderes religiosos por crímenes de lesa humanidad en la guerra de independencia de Pakistán en 1971 tristemente la violencia de alguno de estos grupos musulmanes radicales es una realidad en los países en donde existe una cierta simbiosis entre la religión y la política en la que el corán proporciona un modelo de organización social y que muchos utilizan para agredir a aquellos que no son musulmanes esto a pesar de los insistentes llamados del secretario general de las naciones unidas de entablar un diálogo entre estas partes que ayude a calmar la tensión reducir la violencia y que promueva además la tolerancia religiosa las persecuciones a las minorías religiosas continúan y el reto para los países que continúan estableciendo este tipo de leyes es reducir el déficit de libertades en los ámbitos civiles, políticos y sociales para lograr un auténtico estado de derecho que asegure la integridad de todos los miembros de la sociedad para YoInfluyo.com, Ana Ramírez La Iglesia de Jesucristo